Más de 47 millones de pesos en inversión significó la nueva sede con que cuenta la Junta de Vecinos de Bruselas I de Bellavista, un sueño que desde años esperaban tras la pérdida de la anterior. Y gracias al programa Quiero Mi Barrio lograron obtenerla, en una recepción organizada por la misma directiva en la que junto a las autoridades y organismos que participaron en su ejecución, dieron por inaugurada oficialmente este nuevo lugar vecinal. Pastora Zúñiga, presidenta de Bruselas I, en un sentido discurso recordó el esfuerzo que ha significado poder concretar este sueño. Lo juntábamos en la calle, lo juntábamos en la plaza, en la plaza de Planicia, allá lo juntábamos, o lo juntábamos ahí donde está el CAI de Carainero, lo juntábamos, porque no teníamos sede. Y de repente llegó el programa Quiero Mi Barrio, un programa para familias vulnerables, que son los tres barrios, Orlando, Bruselas I, Bruselas II, y empezamos a gestionar todo lo que necesitaba nuestra población. Se inauguró la escala, se inauguró la sede de Holanda, y ahora estamos inaugurando la sede de Bruselas I. La directiva y los vecinos destacaban lo que ha significado el programa Quiero Mi Barrio para Bellavista, dentro del que, entre otras cosas, han logrado la construcción de una escalera, la pavimentación de calles que pronto serán entregadas, el mejoramiento y equipamiento de la multicancha y ahora esta nueva sede. Uno de los más destacados por las vecinas fue el alcalde Omar Vera, en ser parte del desarrollo de Bellavista. Después, ¿no es cierto?, de muchos años de pasar dificultades, hoy día todos los vecinos y vecinas de Bruselas I cuentan con una sede hermosa, que unido a la reconstrucción de su multicancha y a la pavimentación de sus calles, que está en pleno desarrollo, el mejoramiento de la iluminación, unido también, ¿no es cierto?, a la reconstrucción de la sede Holanda y que se une dentro del programa Quiero Mi Barrio a lo que fue la construcción de las escalas de Bruselas I, está conformando este barrio en un hermoso barrio. La directiva también destacó que la implementación del programa Chile Mi Barrio comenzó durante el gobierno regional del actual diputado por nuestro distrito, Víctor Torres, el cual se mostró muy contento al ver que este proyecto al fin se concretaba. Hoy día, y como lo dije en mi discurso, es como ver a un hijo que va creciendo, que tuvo un parto difícil, quizás complejo, pero que hoy día está empezando a buscar la adultez y eso es lo que está ocurriendo con esta población que tanto lo necesitaba, que tanto lo merece y que hoy día está viendo cómo mejora su calidad de vida con este tipo de obras que van dándole, obviamente, un plus distinto. La nueva sede cuenta, entre otras cosas, con una sala de reuniones, camarines de damas y varones, bodega, cocina y baños para discapacitados, una equipadísima instalación que la directiva espera sea bien cuidada por todos los vecinos. Yo le hago un llamado aquí a mis vecinos a que cuiden nuestra sede, cuiden nuestra cancha, cuiden en el entorno lo que los dejó el Quiero Mi Barrio, que es muy importante, es muy importante cuidarlo porque ahora han quedado muchas cosas en la agenda futura que vamos a seguir trabajando, las tres poblaciones iguales vamos a seguir trabajando y gestionando las otras cosas que quedaron pendientes.